Ahorita, calmada, calmada. Vaya, nos vamos a organizar, permítame. Ajá. Ya cerca, ya. Ya ayudo. Ya cerca, ya. Nomás a una de las de, a una nada más. ¿Qué pasó? Vaya, ¿aquí para dónde vamos a agarrar? A una nada más. ¿Aquí para dónde vamos a agarrar, camás? Vaya, este, pollo, hay que subir ya todas las cajas para acá, por favor. A ver, si no es el caso. Ahorita, ahorita, ahorita. Ahí está. Todas las cajas hay que ya acomodarlas aquí, por favor. En este y en el azul, ¿cómo está, Lulo? No, faltan, faltan. Sí, aquellas personas que no están anotadas, pero se les va a atrar. Ahora vamos a movernos para el canopia azul, vamos a mover las cadastres también allá. Pero hay un montón que faltan anotadas. Sí, sí, falta. Y vamos a arreglar por ahí algunas cositas. Mira, nos pasamos por allá. Los que ya no tengan nada que hacer. Pueden empezar con la tarima. Pueden empezar con la tarima, los que ya se desocuparon. Diablo, diablo, guarda lo tuyo primero vos. Ahorita viene el diablo, el que encargue de eso. Y lo demás de la tarima, el sugar, las grapas y todo, ¿qué tienes para quitarlas? Entonces es que yo lo me dedico a grabar. Es que yo quiero hacer algo. Yo también quería trabajar. Yo sí quiero trabajar. Ve si le dieran a la tarima. Mi chavo le está diciendo a Bessy. No, mi bien me dice a la tarima. Dame un beso, le digo yo. Ah, cojan dos tijeras más. Con la punta de la tijera le va a estar la grapa. Con la punta de la... Ajá. Ya están guardando todo. Sí, es que lo que pasa es que aquí ya es un hogar lejos, para entonces es mejor guardar todo. Mientras cama está ahí con las ganasas de la señora. Pero lo bueno es andar el montón, porque no, no, no... Es como misión hormiga lo de nosotros. Ajá. Nos distribuimos varios. Y lo bueno es que ha medido gente de afuera, por ejemplo, algunos albañiles, suscriptores también. Mira que el huevón, vea que el huevón de Chepe no hace nada. Chepe y Lip. ¿Vas que ha pasado todo el evento? De verdad, bro. Ay, ya estaba sentado. ¿Quién, Lip o qué? Los dos, Lip y Chepe, ya estaba sentado. ¿Vas que viene? En la sombrita. Ah. Bien descaradamente. No ves que Lip haciendo el show aquí, el Santa y el Grich. Y ya la aplastada en la silla de Santa. ¿Y eso fue que lo quitó cama? Ahí le dijo. Porque ya lo fue a aplastar enfrente del público. Ah. Que ahí vengaron sentaditos, como que era reina, ¿verdad? ¿Vas que creen? Chica, ay, pero qué raro Lip, que hoy no ha querido trabajar. ¿Vas que huevón? Rarísimo. ¿Viste quién anda comiendo, pues? ¿Dónde hay pasteles? Ah. Qué rico huele. ¿Qué raro? Espérame. Está como para café, pero vos tomás agua. Ah, pues no. ¿Te va a dar mal de orimbo? Toma agua. Yo también he andado tomando agua. ¿Ves si tomas agua? No, ya tomé agua. Esta no está, esta no está. Esta no está. ¡Más caliente! Demasiado, demasiado caliente. Pero a mí no, a mí, a mí no sé por qué, pero me da cosas que se ve como que si lejía anda adentro, floro. Y según que está, está apagado y todo. Voy a apagar. ¡Ah, me gustó apagado! No me olvidaba. ¡Ah, me gustó apagado! ¡Ah, me gustó apagado! ¡Ahorita vos! ¡Buen día de aquí por allá que ya se han anotado! ¡No es lo que ya se han anotado! ¡Vamos a llamarlos con nombre! Delmi y Melinda. Kenia, Yanet. Brenda y Dalia. Petrolina, Isabel. Silvia, Noelia. De verdad, y Petrolina. Firma, Yolanda. Rosa, Elmira. ¿Dónde está? ¿Qué mencionaron? ¡Lipe! Solo las que ya mencionamos. Así, rapidito, mira. Te tengo que comentar algo, Lipe. Porque dicen que vos hoy has andado bien, huevón. Hoy nos has querido ayudar en nada, dicen. Hoy nos has jalado canasta, dicen. Bien, sí, cuando vinimos empezamos a jalar. ¿Y por qué? ¿De quién? Sí. Delmi y a la palita. ¿Y usted no? No, ya no. ¿Vos y Chepe han andado bien, huevón, dicen? Chepe, sí, porque... ¿Y usted no? Para allá voy a preguntar. Hasta la gente, sí, ya venía a ayudarle. ¿Hay una sola fila para mí? No, ni me has tomado a mí. ¿Foto? ¿Foto? Sí, es oscuro. Linda, Isabel. Sí. Vilma, Yolanda Callejas. Rosa, Elvira... Cruz García. Es ella, sí. ¿Para allá gana la fila? Vaya, háganse para acá en la sombra para que dicen. Aquí hay espaldas. Ahí está ella. Bueno, bueno. ¿Está más como si dije eso? Sí, Delmi y Hermelinda, yo no la veo. Delmi y Hermelinda, todavía está acá o ya se fue. Que se reporte ahorita. Delmi y Hermelinda, de agua fría. ¿Se fue? Delmi y Hermelinda, de agua fría. ¿Sigue o se fue? Delmi y Hermelinda, a la una. A la dos. Y a la... Tres. Cuán, cuán. ¿Se fue? Ni modo. Ok, vayan. Entonces... Siente. Víctor, todos son de allá y sí, ¿verdad? Sí. Ahí ya por lo menos ella tiene una hermana que es mudista. Yo solté la solita también. Ok. Pero bueno, que se anotara. ¿Todavía no está anotada? No. ¿Y qué? El último me dijo también, este... No, ¿sabes quién? Este, la Doris también y la Vanessa son las que me dijeron. Son tres que ya no se anotaron y yo sé que están. Ok. Pásenla aquí, por favor. ¿A dónde que hagan la fila? Aquí, y él también, que se anotar, ¿ah? Sí. Uno, uno, dos o tres déjle para que repartan ahí. ¿Vale? 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 Sí. ¿Pero... ¿Vale está el dueño? No. Él dice que la mamá no pudo venir, que está enferma. Dice que es necesaria. ¿La conoce también? Sí, yo la conozco, pero... Sí. ¿Cuántas canastas han quedado? ¿Cuántas canastas han quedado? Sí. ¿Cuántas canastas han quedado? ¿Dónde van a mirar? ¡Cochinas! ¿O no van a mirar? Sí. ¿Cómo es? ¿Era lo que dijo? ¿Era? ¿Ella que está acá? Las que están... Dice, ¿por qué me viene enojado, pues? Ay, ¿por qué me está viendo enojado, pues? Ay, a ver. ¿Quién, quién? El niño me está viendo enojado. Ya le voy a pegar un beso. ¿Me está enojado? A vos no. A vos no, Lipe, me dije. Me tocó que tirar el dulce. ¿De qué nos vamos? De pez. ¿De qué? De pez. Dios mío, Dios mío. Este... ¿Ustedes, no? Ay, cuando venga a preguntar. Si no te gusta, traigan la bebida para la sombra. De pezo. ¿La bebida aquí a la sombra, porfa? ¿La ganamos? Sí, porfa. Y los que todavía sigan acá, que quieran otra bebida, hay que darles. Para que lleven una, cada una a la casa. Pucho, ya que ligeros están desarmando todo aquí. ¿Vaya, son todos? Solo la tarima falta. ¿Cómo cambian las cosas, Aba? ¿Por qué? Nosotras las mujeres, ahora andamos los pantalones flojos, y ahora los hombres los socaditos. Yo ando socadito. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! El que anda... ¡Puro chorecito! Y mirad las otras, grandes pantalones. Gracias, gracias. De verdad, mira, están mis zapatos. Estas flonas, mira. ¿Y él? ¿Y usted? Pero... ¿Será que ya cambiamos? No, es que tú ya andabas uno y todo, me lo llenaron. Ya cambiamos. Es que es que nosotras sabemos que es lo más fresco. ¿Cree que por eso es? ¿A qué pio fresco? Están los socaditos, nomás. ¿Dónde está el socadito? Apretadito, ¿eh? Ay, mire, bichito. ¡Ay, él es enojado! ¿A dónde? Ahí en la mesa, ahí en la sombra. En la mesa, en la sombra. ¿Solo que van más para acá esas cosas? Ahorita no, creo. ¿Y traen más? Ah, sí, traen más. A menos que hagan a un ladito. No, pero también se puede poner. Es cierto, va. Sí, abajo. Víctor. Fuera, linda. Ayer. Puchica. ¿Ella? ¿Qué tiene ella? ¿Te lo crees? Ay, yo pensé que usted tenía algo, pero... Se desmayó. Se desmayó. Se desmayó. Y ahora es 24, pues bien contigo. Yo no sabía que 24. Eso lo deja uno como en la luna. Ajá, sí. No me quiero imaginar la noche cuando me vaya a ver. Se me va a ver más llorín. Ay, no. La noche yo quiero... Vale, entonces... Yo moririta me voy a ver. Ok. Todas no. Vale, entonces... Eh... Hombre que están desocupados por allá. Unos tres para la canasta, por favor. Diablo. A verte, papá. Y aquí, o allá, al otro lado. Es que para no era, dice. Pero no era. Vamos a ver. Hay que no. Sin promesa, ok. Si usted espera. Ojalá. Sí, primero Dios para alcanzar. Primero Dios. Allá en el camión. Eso, eso, vecino. Allá en el camión. Qué feo que aquí está, bajo los dedos. Ah, no. Allá nos tenemos que pasar, va. Ah. ¿Y por qué no pasamos acá por otro lado? Y yo no sé. ¿Por qué lo dan? Les digo que lo muevan para acá. O nos movemos los demás. ¿Ves aquí? Ah. O nos llevamos ahí. Ese mueve aquí. Ah. Entonces se mueve la cola mejor. Ah, le voy a decir yo. No nos cuenta cuántas son. Yo quince. Quince, ¿no? Ahí está. Ahí está. Vamos a mover la fila para allá. Diablo. Así como están. Para el mismo orden. Espera ahí, este don. Ahí por el nombre del estado. No sé qué ordena. Pero la vida lo hacen. el niño